Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwarsfera. Hoy vamos a hacer análisis de un kit de refrigeración líquida All-in-One, en este caso es la Corsair H115i RGB y sobre todo es importante ese RGB porque es lo que marca la diferencia con respecto a la H115i normal. Pero antes de nada me gustaría deciros que en la descripción del vídeo tenéis un link al sorteo que estamos haciendo de esta tarjeta gráfica que en este caso es una Aorus 1080 Ti Gaming y que va a ser un sorteo internacional o worldwide es decir al mundo entero y nada chicos os dejo ahí en la descripción del vídeo el link para que todos podáis participar y que tengáis suerte. Y ahora dicho esto vamos a empezar con el análisis de esta refrigeración líquida. Esto va a ser bastante sencillo. Dentro del kit tenemos dos ventiladores, son RGB, son Corsair, son de presión estática. Esto lo podemos ver básicamente porque las aletas son muy grandes y tienen muy poco espacio entre las aletas. Luego en la parte exterior es plástico negro, tenemos gomas antivibración y dos conectores. Uno de los conectores es para el ventilador y el otro para la iluminación RGB. Nos incluyen estos dos ventiladores que en este caso son de 12 centímetros y con estos vamos a poder montar estos ventiladores en nuestro kit de refrigeración líquida. Otra de las cosas que nos incluye el kit y esto es muy importante, muy interesante, es que tenemos los conjuntos de anclajes para todo tipo de sockets. Y sí, para todo tipo. Por lo general la mayoría de kits de refrigeración líquida sabéis que es compatible con todos los sockets de Intel y con todos los de AMD hasta los AM4. Esos son los kits más modernos, los kits anteriores ni siquiera con AM4. Pero es que este kit también es compatible con los sockets Thier Ripper y por tanto llevamos anclajes específicos para poder utilizar con estos últimos procesadores. Lo cual sin duda es un gran avance con respecto a otros kits de la misma marca o de otras marcas que no llevan adaptadores específicos para los Thier Ripper. Dentro del kit, pues bueno, aparte de los típicos papeles de garantía, manual de instrucciones y demás, también tenemos el cable USB interno del ordenador. Ya sabéis, típico conector USB que se conecta en la placa base y el conector micro USB que se va a conectar en la bomba de la refrigeración líquida. Así que ya solo nos queda una cosa que ver y es básicamente la refrigeración líquida. Lo que tenemos aquí es nuestro kit de refrigeración líquida. Como estáis viendo, es un radiador de aluminio con un borde muy cuadrado, que en este caso es estético, y que viene con el logo de Corsair marcado en ambos lados. La diferencia con la H115 normal es que esa lleva una tira gris y esta no lo tiene. Bueno, poco más hay que decir del radiador. Doble unidad, 120 centímetros cada ventilador. Luego va unido por unos tubos que van mallados, van mallados hacia la bomba. Estos tubos son fijos, con trácones fijos, no hay movimiento. Vamos a echarle un vistazo a la bomba. Con respecto a la bomba, lo primero que voy a decir es que los tubos que vienen del radiador son movibles. Es decir, tienen cierta holgura para que podamos moverlos a derecha e izquierda. Esto ya es algo habitual. Este bloque viene con la pasta térmica ya preensamblada y directamente con el adaptador para el socket 1150-2151. El bloque es completamente de cobre, lo cual quiere decir que el líquido de interior deberá evitar la corrosión galvánica. Y luego, por un lateral de la bomba, tenemos el conector micro USB, una pequeña tapita que todavía no he conseguido averiguar para qué son estas tapitas, estos conectores de las nuevas Corsair. Y luego tenemos el bloque que, a diferencia del H115 normal, este viene en negro cuadrado con el logo en el interior y con un borde que se iluminará en RGB. ¿Por qué este kit se llama RGB? Bueno, básicamente habéis visto que en los últimos kits de Corsair, todo se controla mediante el cable micro USB. Y cuando me refiero a todo, me refiero a que se controla como un kit. Desde el software de Corsair, desde el IQ, se controla como un kit. Tenemos un cable que sale directamente desde la bomba y que lleva el sensor de velocidad para la placa base y un adaptador SATA para alimentarlo. Luego habrá que conectarle también el micro USB al USB de la placa. Luego tenemos otro cable donde nos incluyen dos cablecitos, dos conectores de cuatro pins PWM para conectar los ventiladores y de esa forma poder controlar la velocidad de los ventiladores. Algo ya normal. Y por último, este kit trae algo nuevo y es que son otros dos conectores. Uno y dos. ¿Qué son estos conectores? Pues bueno, básicamente son los conectores que debemos de conectar a la iluminación de nuestros ventiladores. Es decir, nuestros ventiladores tendrán que conectar aquí la iluminación y aquí lo que es el ventilador en sí. De esta forma, podremos controlar la iluminación de este conjunto como si de un solo bloque se tratase. Esto es algo nuevo porque en las refrigeraciones anteriores de Corsair tenías que controlar los ventiladores por un lado y la iluminación de los ventiladores por un lado y la refrigeración líquida por otro. Ahora, gracias a esto, vamos a poder hacer ciertos ajustes un poco más interesantes. Pero bueno, chicos, yo creo que va siendo hora de montarlo, probarlo y aparte de ver estéticamente la mejora que ha tenido, por supuesto también podamos ver el rendimiento o el desempeño de este kit de refrigeración líquida en nuestro equipo de pruebas. Así que nada, chicos, vamos a pegar un montaje y luego ya hablamos de un poco de estética y temas de eficiencia en cuanto a refrigeración se refiere. Durante la review o el unboxing, como queréis decirle, de esta refrigeración líquida he cometido un pequeño error. Os he dicho que son ventiladores de 120. Y ahora que está desmontando este equipo para hacer todas las pruebas de temperatura y para que veáis un acabado final de cómo ha montado, os digo, aquí tenemos la Corsair H110 RGB, que básicamente es la última que nos enviaron los chicos de Corsair, H100i Pro RGB. Y aquí sí que podemos ver una diferencia, bueno, básicamente el bloque es redondo, en este caso es cuadrado y algo más grande para adaptarse a los Street Reapers. Aquí tenemos un radiador de doble unidad y 120, no sé si lo llegaréis a ver, y el de la 115 es de 140, es decir, doble unidad de 140. Por lo tanto, será mucho más eficiente tanto en los ventiladores como en el radiador, que serán más eficientes de esta nueva refrigeración líquida. Solo quería puntualizar esto porque, bueno, es una pequeña patillada que he metido durante la review y ahora sí voy a seguir con el montaje, os dejo un poquito en type lamps y vemos a ver qué tal queda y pruebas de temperatura. Retiro este y montamos el nuevo. Bueno, ya por último y para finalizar, como estáis viendo, montada queda de una manera espectacular. Podemos desde el mismo software de Corsair pues controlar los diferentes tipos de iluminación, efectos, en este caso se combinan tanto los de los dos ventiladores con el de la bomba, lo cual quiere decir que es como un solo conjunto de iluminación RGB que al mismo tiempo es completamente digital. Lo podemos ver en cosas como el secuencial, perdón, como el secuencial no, como el arco iris, en el cual podemos apreciar que los ventiladores cada una de sus cuatro zonas se ilumina y también lo hace el bloque. Junto con IQ de Corsair lo que obtenemos es un control completo sobre nuestra refrigeración líquida. Pero ahora yo creo que la cuestión va a ser que hablemos de rendimiento. Lo que estáis viendo en pantalla es las pruebas de rendimiento de los sistemas de refrigeración líquida que hemos hecho en este último año y en el cual podemos apreciar que este sistema es algo mejor que el H110 de Corsair básicamente porque pasa de esos dos ventiladores de 12 a dos de 14 algo más de presión, algo más de tamaño de radiador y por tanto pues consigue unas mejores temperaturas. Y no solo eso, sino que se acerca también bastante a los sistemas de refrigeración líquida que hemos probado de triple unidad, es decir, de radiadores de triple unidad. Por lo tanto yo creo que en el aspecto de rendimiento estética genial, es decir, está muy muy bien. Ahora toca hablar de precios y es que el precio de este kit de refrigeración líquida ronda entre los 140 a los 150 euros dependiendo de la tienda donde lo queráis comprar. Y la verdad es que el precio es algo elevado, pero es lo que siempre os digo, si ya utilizáis otros accesorios de Corsair como en este caso que es caja, memoria RAM, todo el conjunto de Corsair, pues sí que es recomendable comprarlo porque solo tenéis que utilizar un software de control. Si no, pues hay otras opciones que a lo mejor os pueden interesar más. Pero yo sigo creyendo que el resultado de esta refrigeración líquida teniendo en cuenta que es una caja de frontal cerrador está siendo bastante buena. Aunque lo que habéis visto en el cuadro de rendimientos se ha hecho en el i7-4770K que es donde se hacen todas las pruebas de todos los disipadores. Ya está chicos, no hay nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo y si ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.